Lo que no podía imaginar es que una persona tan linda como ella, pues, cantara mis canciones. Entonces estuve, estuvimos en Juan y Medio la semana pasada, que esto saldrá el viernes que viene, ya hemos dado publicidad. Y bueno, pues Lorena me cantó sola y me dijo que ella quería verme en un concierto mío porque no lo había visto nunca. Entonces yo le pedí por favor que viniera, le hemos dado la sorpresa porque ya no venía a cantar. Pero yo quiero que esté aquí conmigo y que comparta la emoción que me estáis haciendo pasar hoy. Así que quiero que le deis un fuerte aplauso a Lorena. Gracias. 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 Gracias.